Nunca yo imaginé que me iba a enamorar así Y mucho menos pensé que iba a terminar tan pronto este amor así Como así, como si fuera tan fácil, se fue Yo no me explico por qué, es que tus padres se oponen No lo pueden entender, piensan que somos muy jóvenes Yo luché, me entregué, hice todo lo que pude y no pudo ser Tengo que dejarte ir y pretender que esto nunca pasó Tengo que vivir sin ti, porque a tu padre no le importó nuestro amor Que nació de la candidez de un beso, comprendió que tú y yo Estábamos jugando al amor, tengo que dejarte ir Sin pensar, sin poder llorar Aquí vuelvo otra vez Yo no me explico por qué, es que tus madres se oponen No lo pueden entender, piensan que somos muy jóvenes Yo luché, me entregué, hice todo lo que pude y no pudo ser Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir y pretender que esto nunca pasó Tengo que vivir sin ti, porque a tu padre no le importó nuestro amor Que nació de la candidez de un beso, comprendió que tú y yo Estábamos jugando al amor, estábamos jugando al amor Tengo que dejarte ir sin pensar, sin poder llorar Aquí vuelvo otra vez Tengo que dejar flores 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 Gracias por ver el video.